Muchísimas gracias. Vamos a maquinaria pesada, se opera maquinaria pesada. Es por eso que es importante la aplicación de la seguridad en la operación de estos equipos, ¿Correcto? Es muy importante mencionarlo porque los operadores, no solo para los operadores, también vamos a aplicar seguridad para los trabajadores que tienen contacto, por lo menos contacto visual con este equipo y con el operador. Hay una diapositiva específica que vamos a mencionar, los puntos ciegos, ¿No? De los diferentes de las diferentes maquinaria pesada. Bien. Sobre el curso, rápidamente en el presente curso mencionaremos de qué manera aplicar la seguridad y salud en el trabajo, en la operación de maquinaria pesada, tanto en la inspección, como ya mencioné, del equipo, como en la operación propiamente dicha. Inspeccionar el equipo, operar el equipo como trabajadores teniendo, tener contacto, ¿No es cierto? Con esta, con este equipo pesado, con esta maquinaria pesada. Es muy importante. El temario que vamos a ver rápidamente el día de hoy, seguridad en la inspección de la maquinaria pesada, seguridad en la operación de maquinaria pesada, específicamente para los operadores. ¿Qué medidas de seguridad vamos a aplicar? Puntos ciegos, hay una diapositiva nada más, un gráfico, un par de gráficos, ¿No es cierto? Que se parece mucho. Peligros y riesgos en la operación de maquinaria pesada, lo vamos a ver en la última parte, recomendaciones generales en materia de seguridad. En algunos puntos, mis amigos, vamos a repetir en tal caso, ¿No es cierto? De repente alguna recomendación, pero es muy importante, ¿Por qué? Porque al aplicar adecuadamente la seguridad en la operación y la inspección de esta maquinaria pesada, vamos a evitar, pues, sin duda, la ocurrencia de accidentes. Es muy importante, les decía, ¿Por qué? Porque ocurren los accidentes, mis amigos, ocurren, ¿No? En minería, en construcción, donde se utilizan muchas veces estos equipos, ocurren accidentes relacionados a la operación, relacionados al operador, en tal caso, relacionados a los peatones. Tengan en cuenta. Los peligros relacionados a maquinaria pesada, en primer lugar, como operador del equipo, pero en segundo lugar, y también importante, como peatón, ¿No? Como peatón, uno de los accidentes que pueden ocurrir en maquinaria pesada, pues, es un atropello. Y si un atropello, si como trabajador, ¿No es cierto? Nos ocurre un atropello por una maquinaria pesada, las consecuencias, digo, para este trabajador, sin duda van a ser graves, ¿No? Es muy importante. Una cosa más, mis amigos, ya hablando del tema operativo, se espera mucho, se aplica, digamos, mucho la experiencia de los operadores, ¿No? La experiencia, la pericia para operar los equipos. Vamos a hablar el día de hoy en materia de seguridad, por supuesto que sí. Pero ya en la operación, se requiere mucho, repito, de la experiencia, de la pericia del operador, del operador del equipo. ¿Correcto? Entonces, hablamos de un tema operativo, hablamos de un tema de seguridad, hablamos de un tema de seguridad en operación, hablamos de un tema de seguridad en inspección, vamos a ver, ¿No? Motores, neumáticos, etcétera. Vamos a ver el día de hoy. ¿Correcto? Es muy importante el tema que vamos a ver el día de hoy, mis amigos, les decía, es muy importante porque va a reflejar de qué manera, no sólo, repito, como operador, sino como peatón, como trabajador, ¿No es cierto? Vamos a evitar la ocurrencia de accidentes. Pero vamos a ver a qué se le llama, pues, maquinaria pesada, ¿No? Es el término general que se utiliza para varios tipos de máquinas, como grúas, excavadoras, cargador frontal, rodillos extremos, retroexcavadoras, motoniveladoras, excavadoras, entre otros. Maquinaria pesada. En la figura vemos un cargador frontal, básicamente, ¿No? Un cargador frontal. Normalmente, una, un equipo pesado sobrepasa las cuatro toneladas, por eso se llama un equipo pesado, ¿No? Un equipo de izaje también, por ejemplo, un camión grúa, por ejemplo, también es un, es una maquinaria pesada. Repito, para tener referencia, algunos le ponen tres toneladas y media, otros cuatro toneladas, ¿No? El peso, hablo del peso del equipo, por eso se llama, pues, justamente, maquinaria, equipo pesado, ¿Correcto? Además, también se les denomina así a los camiones pesados, vamos a ver una fotografía, donde mencionamos a los tres puntos de apoyo, ¿No es cierto? Equipos de construcción, les decía, equipos para izaje, por ejemplo, equipos de ingeniería, vehículos pesados, sobre todo, les decía, por el peso del equipo, ¿No? Por el peso del equipo, que requiere, sobre todo, una operación específica, especializada, por un operador, capacitado, ¿Ya? Es importante mencionarlo. Entonces, maquinaria pesada, maquinaria pesada. Cuando nosotros comenzamos la, la actividad diaria, ¿No es cierto? Ya sea en construcción, en minería, en cualquier rubro donde vamos a utilizar la maquinaria pesada, como operador, repito, como operador, debemos realizar, en primera instancia, un chequeo y una revisión de la máquina. Algunos le llaman, pues, vuelta del gallo, le llaman, ¿No es cierto? Vuelta del gallo, una inspección del equipo. Esta inspección la realiza el mismo operador. En temas de seguridad, el supervisor de seguridad le da al trabajador un checklist, ¿No? Del equipo, un checklist para cargador frontal, un checklist para inspección de motoniveladora, un checklist para inspección de rodillo, un checklist para cargador, eh, para retroexcavadora, ¿No es cierto? Entonces, el operador es quien realiza esta inspección. Una revisión adecuada de la máquina incrementa tanto la seguridad del operador como de la de tus compañeros. Claro, no solo la del operador, sino de los compañeros también. Eso es importante. Eso es importante. Puede fallar, puede existir, digo, una falla mecánica, ¿No es cierto? O producto de ello puede ocurrir, pues, un atropello a un peatón, a un trabajador, imagínense que estamos trabajando en una vía pública, ¿No? No, los accidentes, como siempre mencionamos aquí en el CAP, los accidentes ocurren, ¿No? Y para eso justamente son estas capacitaciones, ¿No es cierto? ¿Ya? Y es una obligación de todos los operadores realizarlo, realizar el chequeo, la revisión de la máquina, realizarlo antes de comenzar a trabajar con la maquinaria pesada, con el equipo pesado. Podemos dividir el proceso de revisión en cinco partes diferenciadas, y lo vamos a ver el día a día. Una revisión general, está en la siguiente diapositiva, una revisión de motor, una revisión general, señores. De repente el tema mecánico, ya lo va a decir la diapositiva también, lo tiene que hacer un personal especializado. una revisión de motor, una revisión, chequeo de los neumáticos, de la cabina, y de la puesta en marcha, o sea, ya de la operación del equipo. Vamos a ver punto por punto, de manera resumida, de repente, porque es importante este primer ítem, ¿No? Del chequeo y de la revisión de la máquina. ¿Correcto? Del chequeo y de la revisión de la máquina. A ver, chequeo, inspección general, ¿No cierto? Inspección general. Vamos a ver, dice, si la máquina está trabajando a turnos, y eso es lo que siempre sucede, ¿No? Eso es lo que siempre sucede. Un equipo pesado, mis amigos, una maquinaria pesada, trabaja veinticuatro horas. En algunos casos, no, de repente, pero normalmente, digo, trabaja veinticuatro horas. Obviamente, con dos operadores, ¿No? Un operador de turno de de día, digamos, y un operador de turno de noche. Es muy importante, por eso, esta revisión, esta inspección, este chequeo. ¿Por qué? Porque a mi compañero de trabajo le debo dar, le debo proporcionar un equipo en buenas condiciones. Un equipo que sabe. Muy importante, ya lo va a decir también, eh, la diapositiva. Cuando nosotros detectamos alguna falla, alguna falla, alguna condición insegura, debemos reportar inmediatamente al supervisor, lo va a decir la diapositiva en un momento. Para eso sirve esta revisión, este chequeo, ¿Correcto? Revisión general. Dice, si la máquina está trabajando a turnos, comprobar las incidencias o avisos que ha dejado el operador saliente, claro. ¿Correcto? ¿Qué recomendación? Oye, mira, sabes que los faros no están funcionando adecuadamente. Mira, los frenos, no sé, se han alargado un poco, fue un poco largo, ¿no? ¿Ya? El neumático trasero del lado derecho está, eh, digamos, no tiene el aire necesario. ¿Correcto? Son recomendaciones, seguramente, que el operador saliente le va a hacer al operador entrante, le va a mencionar. ¿No es cierto? Dice, antes de realizar ninguna revisión, o sea, verificar lo que me ha dicho mi compañero de trabajo, el que sale. ¿Correcto? ¿No? Compruebame, durante una inspección visual, que no hay tornillos flojos a la vista, o sea, inspección visual, es decir, el tema mecánico lo realiza, pues, una persona especializada, de repente, ¿no? Una empresa especializada para mantenimiento de equipo pesado, pero como operador mínimo realizaré una inspección visual. Ya vamos a entrar específicamente a la inspección visual, qué medidas de seguridad debemos tomar, y demás, ¿no? Eso evitará ruidos necesarios y averías durante el funcionamiento de la máquina, por supuesto. Controlar visualmente que no haya fugas de aceite o de líquido hidráulico, líquido de frenos, evitará fallos en los frenos o en los sistemas de elevación de la máquina, ¿no? En el castillo, en la, ¿no? En la, en la, en este caso, en la pala, ¿no? Porque todo el equipo, toda maquinaria pesada, mis amigos, funciona, pues, con sistemas o con líquidos hidráulicos, con sistemas de elevación, ¿no es cierto? El cargador frontal, la retroexcavadora, la excavadora, ¿correcto? Entonces, es muy importante, por lo menos, realizar, repito, una inspección visual. Si los cristales de la cabina, si los espejos, retrovisores y luces están sucios, limpiarlos, con ellos asegurarás de ser visto y de ver también perfectamente. Muy importante. Muy importante. El operador debe buscar la comodidad para operar el equipo. Debe, el operador, digo, ¿no es cierto? Debe evitar, ¿no es cierto? Condiciones, o trabajar, voy a decir así, debe evitar trabajar en condiciones inseguras. Habla de los espejos, ¿no? Comprueba si las estructuras ROPS, es la cabina, ¿no? Antivuelco y FOPS, antiproycciones, no han sufrido daño. Si están deformadas o dañadas, puede que no cumpla con las condiciones de protección, puede que no nos proteja, ¿no es cierto? La cabina del equipo, ¿no? Protección antivuelco, ROPS, y protección antiproycciones, FOPS, ¿no es cierto? Si están deformadas o dañadas, puede que no cumpla con las condiciones de protección, comunicar esta situación a tu supervisor y anotarlo en la parte de revisión de la máquina. Inspeccionarlo. Y si la cabina no nos da las condiciones seguras, también reportarlo. También reportarlo, ¿correcto? ¿Correcto? Comprueba que la civilización de la pala existe y se encuentra en buen estado. Cometen un error aquí, mis amigos, muchos operadores, de colocar, por ejemplo, el cono de seguridad o los conos de seguridad en el castillo, ¿no? Cometen el error. Y muchas veces, cuando me ha tocado inspeccionar o supervisar trabajos con maquinaria pesada, siempre se le dice al operador que el cono va en una posición adecuada, no delante, ¿no? Porque justamente este, colocarlo en una posición de la, en la pala, en el castillo, ¿no es cierto? Eh, va a tapar la visualización, no va, el operador no va a tener una visualización adecuada al momento de operar. Muchos lo colocan por comodidad, o tal vez, ¿no es cierto? Porque es un lugar donde no se va a caer estos conos. Pero los conos deben, deben ir posicionados en un lugar, en una parte lateral del equipo. Los tacos, los conos, ¿no? En una parte lateral del equipo, en este caso, de la maquinaria pesada. Te dan en cuenta. Te dan en cuenta. A ver, y aquí justamente hablamos ya de la cabina, ¿no? Dice, como norma general, la cabina de la maquinaria móvil, minera, dice, bueno, ha de llevar proyección antivuelco, antiproyecciones, o ambas, ¿no? Pops robs, justamente, ¿no? La protección antivuelco evita que el techo, o los laterales, de la cabina, te aplasten en caso de vuelco de la maquinaria. O sea, antivuelco, ¿no? Ustedes, mis amigos, los que hemos trabajado en el sector minero, sabemos lo que es una jaula antivuelco. La jaula antivuelco, justamente, que va instalada en los vehículos, son tubos metálicos, nada más, que cuando actuarán, digo, cuando ocurra un vuelco, no va a permitir la deformación del equipo, de la cabina, ¿no? Del salón, en este caso, hablando de camionetas, de repente. ¿Correcto? Se deformen, evita que se deformen, evita que se aplasten. La proyección, la protección antiproyecciones evita que penetren piedras por el techo, el frontal, o sea, la parte delantera, o los laterales de la cabina. Y recuerda que su resistencia tiene límites, por supuesto, pues, claro, por supuesto. Ya un ataque, digamos, ¿no? Porque cuando pasa este tema de proyección, ¿no es cierto? Es una proyección, pues, accidental, de una roca, ¿no? De una herramienta, de un material, de repente, pero es accidental, no es a propósito, porque bien dice la diapositiva. La resistencia de esta protección es, digamos, limitada, ¿no? Una piedra nos va a aguantar, sí, va a soportar, no se va a romper, pero un par de piedras, de repente, tres, cuatro, cinco piedras lanzadas con fuerza a la cabina, de repente ya va a romper, ¿no es cierto?, la protección. Comprobar la resistencia de estas protecciones a la primera vez que utilices una máquina son obligaciones, son obligatorias según los casos, claro, ¿no? De repente depende del sector, de minería es muy exigente y ya cuando los equipos vienen de fábrica, obviamente, equipos garantizados, con mucha calidad, ¿no es cierto?, estas cabinas tienen protección antiproyección y antivuelco. Y aquí justamente hablamos ya, repito, cuando hablamos de una inspección, mis amigos, a nivel mecánico, es una inspección visual hasta cierto punto, ¿no?, donde el operador puede interactuar, puede revisar, en este caso, el motor, ¿correcto?, cuando ya necesite una intervención más específica, más especializada, esta máquina, este equipo, esta maquinaria pesada, deberá ir a un taller. Normalmente, les decía, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa para un proyecto de reclacimiento de relaves, donde todo era línea amarilla, por ende, todo era maquinaria pesada, ¿correcto? Eran 70 excavadoras, 70 excavadoras, y obviamente las excavadoras debían, debían estar, pues, operativas en todo momento, por ende, la empresa había instalado un taller de mantenimiento, ¿no? Ha instalado un taller de mantenimiento, donde van, pues, estos equipos ya cuando empiezan a, de repente, presentar alguna falla, algún desperfecto en el equipo, ¿no es cierto? Entonces, realizaban este mantenimiento. Repito, son empresas especializadas. Si existe pérdida de líquido, rellena hasta los niveles indicados por el fabricante del equipo, repito, trabajo especializado, con ello, evitarás fallos en la dirección de los frenos, disminuyendo notablemente los riesgos de choque con otros vehículos. ¿Por qué? Porque el freno va a utilizar, va, va, este, funcionar adecuadamente, ¿no? Vuelcos o caídas por el talud, cuando circules por las pistas o estén en el punto de trabajo. Talud, una excavación, normalmente cuando hacemos una excavación, una media de control, es justamente el diseño de taludes, ¿no? Diseño de taludes. Y en los taludes es justamente, tanto en el interior de la excavación, en el mismo talud, de repente, ¿no? Circulan estas, estas maquinarias pesadas, estos equipos pesados. Mantén los asideros y los peldaños de acceso, muy importante a la máquina, limpios. Esto evitará resbalones y caídas, ¿no? Asideros, o sea, los, los manijas, ¿no? Manijas, peldaños, ¿no? Muy importante. Ya vamos a hablar de los tres puntos de apoyo y en la diapositiva también vamos a mencionar cómo subir y cómo bajar de manera segura de un equipo pesado. Repito, esto es una inspección visual, mis amigos, ¿ya? Esta es una inspección visual, ténganlo en cuenta. Esta es una inspección visual a nivel específico de mantenimiento, repito, podrían ir ya a una, a un taller de mantenimiento, ¿correcto? Esta es una inspección visual, sobre todo el desgaste de los neumáticos, el desgaste del, de la, de la cocada, sobre todo de los neumáticos, ¿no es cierto? Muy importante inspeccionarlo y manifestar estas condiciones inseguras, estas condiciones subestándares. Inspeccionar los neumáticos. Comprobar los neumáticos, o comprobar, dice que los neumáticos tienen la forma correcta, ¿no es cierto? Totalmente circulares, vamos a ver ya más adelante. Si se presentan irregularidades, te indicarán una avería, avisa a tu superior de tal situación, ¿correcto? Muy importante la comunicación con el supervisor, inmediatamente. Comprobar que no existen cortes importantes en los neumáticos, claro, ¿no? Cortes. Y que el desgaste es uniforme, el desgaste del neumático, la cocada, ¿no es cierto? Los desgastes anormales indican averías en la dirección o ruedas desentradas, comprobar que los neumáticos tengan la presión adecuada, claro. Cuando el desgaste es lateral, por ejemplo, nos indica de repente que la dirección está averiada. Cuando se desgasta solo un lado del neumático, ¿correcto? Puede ser el lado izquierdo, el lado derecho, bueno, indica que está, la dirección no es la adecuada, la dirección está averiada, ¿no? Alineamiento, balanceo, le damos, ¿no? Y esto se realiza, repito, específicamente en un taller mecánico. Atentos con la presión del neumático, es un nivel adecuado, perdón, un nivel demasiado bajo, afecta, dice, y aumenta el riesgo de un reventón de la rueda. Y hay una pérdida importante de la capacidad de dirección, especialmente en las curvas, claro, ¿no? Cuando no hay presión, no voy a poder girar, se hace más pesado, ¿no? Se hace más pesado el neumático, por ende no voy a poder girar. Un nivel demasiado alto produce una pérdida de la estabilidad de la máquina y a una disminución de la capacidad de frenado, claro, ¿no? Lo que puede generar vuelcos o choques con otros vehículos. Inspección visual, primero, señores, como siempre estoy recalcando, ¿no es cierto? Inspección visual. Y ya después comunicaremos al supervisor, de repente, o al encargado del tema de mantenimiento, que normalmente se llama planner, ¿no? Es un planner. El planner es el que dirige, el que organiza el tema de mantenimiento al equipo pesado. En este caso específico, los neumáticos. Muy importante, y aquí mencionamos el tema de la cabina, ¿no? Ustedes pueden ver esta figura, una cabina. Una cabina. De hecho, o sea, de paso, la cabina está diseñada para un solo operador. ¿Correcto? Han pasado accidentes. Han pasado accidentes. Han pasado accidentes, señores. Está prohibido, ya lo vamos a ver más adelante, está prohibido, por ejemplo, llevar a un trabajador dentro de la cabina, o de repente, en alguna plataforma, quiere decir, en la cuchara del equipo, por ejemplo, está totalmente prohibido. Es una falta grave, ya lo vamos a mencionar, ¿no? Antes de subir a la máquina, da una vuelta alrededor y comprueba si no hay obstáculos o personas en el entorno. Ya vamos a ver también puntos ciegos, ya lo vamos a ver. Acceder a la cabina de cara a la máquina, de cara a la máquina, ¿correcto? Utilizando los escalones y asideros, manijas, manijas, gradas, peldaños, que existen para tal fin. Ajustar el asiento a tus condiciones físicas, esto es muy importante, señores. Un tema ergonómico. El asiento es graduable y el timón, ¿no? En este caso, la... Sí, pues, ¿no? El timón del vehículo también es la cabina en sí, es graduable. He tenido la oportunidad de estudiar alguna vez operación de maquinera pesada con un cargador frontal, ¿no es cierto? Y el volante es graduable. El volante es graduable, el asiento de la cabina es graduable. ¿Para qué? Para que el operador busque su comodidad y opere el equipo, ¿no es cierto? Con ergonomía, con seguridad. O lo opere, en tal caso, con mucha solvencia, ¿no es cierto? De manera segura, pues, ¿no? Y esto, repito, tiene que ver también con el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque si no graduamos adecuadamente el volante, si no graduamos adecuadamente el asiento, vamos a operar el equipo de repente sin tener una visualización adecuada, sin estar posicionados adecuadamente. Dicho sea de paso, muchos equipos pesados no cuentan con el embrague, ¿no es cierto? No cuentan con el embrague. Simplemente es hacia adelante y hacia atrás. Listo. Acelera y frena. Nada más, señor. Nada más. Y el equipo nos va a hacer caso, ¿no? Nos va a hacer caso. Si aceleramos, el equipo va hacia adelante. Y si frenamos, el equipo va a frenar también. Es una máquina muy importante, muy imponente. Estoy hablando del cargo frontal. Básicamente de la retroexcavadora, ¿no es cierto? De la motoniveladora. Son equipos pesados. Y que muchas veces, repito, la operación es muy sencilla. Simplemente con algunas manijas, ¿no? Nada más. O botones, bueno. No es complicado operar un equipo pesado. No es complicado. Pero así como no es complicado, hace justamente que esta facilidad de la operación, ¿no es cierto? Provoque en algún momento un accidente. La recomendación es, como sabemos que el equipo nos va a hacer caso, pues en todo momento, en toda situación, estar muy concentrados. Una vez que yo ingreso a la cabina, debo estar muy concentrado. Debemos estar muy concentrados. ¿Correcto? Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Ya entonces, concentrados, 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 muy concentrados para la operación. ¿No? Porque les decía, el equipo nos va a hacer caso, ¿no? Nos va a hacer caso. Nos va a obedecer. Y estamos hablando de un equipo pesado. Accede a la cabina de cara a la máquina, ya lo hemos mencionado, utilizando los escalones y asideros que existen para tal fin. Tres puntos de apoyo, acceso, subir y descender, en tal caso. Ajuste el asiento a tus condiciones físicas, muy importante, tanto en altura y profundidad, como en inclinación del respaldo. Trabajar de la manera más cómoda, ¿no? Ello permitirá un manejo de la máquina en las condiciones más seguras. Seguras a nivel de visión, seguras a nivel de posicionamiento del mismo operador, del trabajador, etc. Regula los espejos retrovisores para garantizar una visión correcta en todos los ángulos. ¿Ya? En todos los ángulos. ¿Correcto? Entonces, es muy importante. Es muy importante, mis amigos. Y aquí hablamos ya de los equipos que debe tener, que debe contar, unos equipos de seguridad con los que debe contar este equipo pesado. Atentos. Comprobar si se cuenta con un extintor en la cabina y a mano. Asegurarse que está en perfecto estado de uso. Comprobar las luces, comprobar las luces y las señalizaciones acústicas de aviso. O sea, retroceso, ¿no es cierto? Señalización intermitente. En una, en un equipo pesado, mis amigos, debemos tener extintor, como mínimo, mínimo de, 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 de cuatro kilos, ¿no es cierto? Un botiquín de primeros auxilios. Debemos tener una linterna. ¿Correcto? Y ya como parte del equipo para un correcto estacionamiento, ¿no es cierto? Los colos de seguridad y los tacos también de seguridad. Yo no puedo operar un equipo si no tengo estos elementos de seguridad. ¿Correcto? Ténganlo en cuenta. Mantener limpios los pedales y mandos dentro de la máquina, así como el calzado, se evitarán trasladores que permitirán manejar la máquina con mayor seguridad. Muy importante también, ¿no? Una limpieza previa. Correcto. Colocar y ajustar el cinturón de seguridad. Esto evitará o disminuirá los daños en casos de vuelco o choque con sus vehículos. Utilizar el cinturón de seguridad, mis amigos, ya es vital, ¿no? Es importante. Es importantísimo. Si yo como operador, si como operador no utilizo, ¿no? Si no utilizo el cinturón de seguridad, bueno, ya no estoy cumpliendo las normas de seguridad. Utilizar un cinturón de seguridad en una cabina, en una cabina sobre todo de equipo pesado, es muy importante. Es muy importante. Muchos se confían en la protección de la cabina, ¿no? Una protección antivuelco, una protección antiproyecciones. Pero no necesariamente eso nos va a proteger. La cabina es grande, ¿no? La cabina es grande, es amplia. ¿Correcto? Utilicemos en todo momento de la operación del equipo, utilicemos el cinturón de seguridad. A ver, y aquí recalcamos, ¿no? De nuevo, dice, realizar antes de encender el equipo una inspección alrededor de ese equipo para verificar que no se encuentren personas, vehículos o objetos que puedan ser dañados por la maquinaria a utilizar, claro. El vehículo es grande, ¿no? Es amplio. Vamos a ver el tema de los puntos ciegos, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Antes de realizar sus trabajos con el equipo, el operador comprobará el funcionamiento de la alarma de retroceso y otros dispositivos de seguridad. ¿Correcto? Ténganlo en cuenta. Una inspección. Primero una inspección visual alrededor del equipo y luego comprobar el funcionamiento de la alarma de retroceso, ¿no es cierto? Y otros dispositivos de seguridad, les decía, sobre todo temas eléctricos. Sobre todo temas eléctricos. Sobre todo temas eléctricos. Ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. Cuando nosotros realicemos esta inspección del equipo, estamos verificando que justo cuando ya vamos a operar, ¿no es cierto? Vamos a iniciar la marcha, vamos a iniciar la marcha, vamos a iniciar la operación con el equipo, estamos comprobando condiciones externas de seguridad. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación, vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también, recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de cuatro años, estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Curier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y, por supuesto, tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación, www.encap.edu.pe. Todo en minúcula, todo corrido, sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías, ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados, los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.